Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Alba y en esta ocasión haremos una rica torta huma de chocolate. Esta torta va a estar con una crema de chocolate deliciosa, así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas esta delicia. Lo primero que vamos a hacer es batir el huevo hasta que este doble su volumen y se ponga bien espumoso. Para mi este es un paso muy importante porque a medida que el huevo comienza a agarrar volumen, comienza a llenarse de burbujitas de aire, esto va a permitir que nuestro pastel quede más esponjoso y tenga mucho más volumen aparte del que le da polvo de hornear, así que es muy importante. Ahora agregamos el azúcar y continuamos batiendo muy bien, si se fijan la mezcla está bien cremosa, que este es el punto que queríamos llegar. Agregamos la vainilla, mezclamos muy bien y vamos a proceder a incorporar el aceite, pero lo vamos a hacer en forma de hilo. Voy a aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. En la cajita de descripción os va a encontrar un enlace a mis redes sociales y también va a encontrar los ingredientes de toda la receta. Quiero comentarles también algo muy importante, que es muy bueno utilizar ingredientes de calidad, por ejemplo estoy utilizando un cacao puro, es decir no tiene ningún tipo de azúcares añadidos. Por eso les recomiendo utilizar este tipo de cacao para que no interfiera en el sabor final de tu pastel y esto le va a garantizar que tenga un pastel de calidad. Ahora vamos a incorporar los ingredientes secos y vamos a utilizar un batidor manual. Vamos a ir batiendo muy bien, incorporando todo muy bien sin sobrebatir. Y el agua, muy importante, el agua tiene que estar bien caliente, mientras más caliente mejor para que tu torta quede bien bien húmeda. Si no quieres agregarle agua a tu pastel, puedes agregarle leche en la misma cantidad, pero recuerda que esta tiene que estar bien caliente. También quería comentarte que si quieres hacer un pastel más grande, solo tienes que doblar la cantidad de los ingredientes e igual te va a quedar un pastel húmedo y perfecto. Voy a utilizar un molde de 18 centímetros y ya lo tengo engrasado con un desmoldante especial que no es nada más que harina y aceite en las mismas cantidades. Vamos a llevar este pastel al horno a una temperatura de 180 grados de 30 a 35 minutos dependiendo de cada horno. De inmediato comenzamos a hacer nuestra crema de chocolate o ganache, que no es nada más que colocar la crema de leche al fuego. Y cuando está hierva, vamos a incorporársela al chocolate previamente troceado y vamos a remover muy bien hasta lograr derretir todo el chocolate. El porcentaje del chocolate que estoy utilizando es de 52% de cacao. Creo que es el punto ideal, donde no es ni muy dulce ni tampoco es muy amargo. Cuando el chocolate esté derretido, puedes incorporar la mantequilla. Y luego vamos a pasarla a un plato y le vamos a colocar un papel film por encima. Y lo puedes dejar reposar a temperatura ambiente o, en mi caso, yo lo llevé 30 minutos a la nevera. Y una vez tu crema esté lista, bien sea que la hayas dejado reposar a temperatura ambiente o en la nevera, vamos a comenzar a batir para formar una crema con una consistencia muy parecida a esta. Ya con nuestro pastel listo, el siguiente paso sería abrir el medio, colocar la crema que acabamos de hacer y cubrirlo completo para que quede bien chocolatudo. Ya van a ver el resultado. Y dígame si no se ve una delicia ese pastel húmedo de chocolate. De verdad que no le hace falta más nada, solo que comérselo. Está delicioso. Tienen que hacer esta receta en casa para que vean lo rico que es este pastel. Y hasta aquí este video, espero les haya gustado. Compartan mucho esta receta para que nadie se quede sin hacer su pastel de chocolate. Nos vemos en un próximo video.